Nuestro número de WhatsApp y ya lo tenemos a él, a Leo de Plantas de la Boca que trajo plantas colgantes para ver cómo se cuidan, cómo se tratan y acá mirá, vamos, acá está conmigo en directo Leo de Plantas de la Boca divino como siempre, apa tan centenito Así sabe la letra Por supuesto Vamos Leo de Plantas de la Boca, ¿cómo estás? Bienvenido Pero muy buenos días, mis queridos pimpollos, queridos que siempre nos acompañan acá en Bravo TV, Bravo Argentina con Barbie Corbarán, Matías Ruffey, todo este maravilloso equipo Muy bien Aquí estamos Plantas colgantes Plantas colgantes Quiero mandar un saludo muy especial a Rosana que está pasando por un momento muy especial con su hijo que está internado, vamos Tadeo, arriba, arriba Y dedicamos este segmento a ella, vamos, muy bien Matías, venite a ver cómo se cuidan estas plantitas A ver, ¿qué tenemos? Claro, son todas, como las ves con los colgantes, son plantas todas colgantes Mi abuela en la pelu tenía mucho de esto, la peluquería Esa es una tradecantia No, pero así es que en todas, las plantas colgantes arriba de la pelu Esa se multiplica mucho Ella se llama, le dicen amor de hombre Así que es un... Ahora mentirosa está hablando Barbie, por favor Es una cosa de loco Pero bueno Te miente, la rega y te miente, ¿cómo es? No, es generalmente cuando hay alguien que regala, hay un hombre que está enamorado que regala esa planta a la persona que ama Guarda, pues a veces viste que siempre lo hablamos con Marcelo Muchi Amor mentiroso Cuanto más grande el regalo de la planta, más grande la macana No, y cuántas compran, porque por ahí van a decir, che, el amor de hombre y compran varias y van a decir... Es muy típico eso, cuando llega el hombre a su casa con un ramo de rosas, porque estuvo por ahí paseando, ¿no es cierto? Si le tocas la fita, te miente Este, diríamos, bueno, entonces estas son plantas colgantes ¿Cómo se llama? Trades Tradescantia Tradescantia Son plantas colgantes que generalmente no necesitan mucho sol directo, no necesitan No necesitan Se alimentan con la luz solar indirecta e iluminado Bien, acá tenemos también... Para regarla Claro, para regarlas, muy poco, muy poca agua, una vez por semana o cada dos semanas Ah, se autogestiga esta planta Son, sí, son realmente unas plantas Es monotributita Te puede ser tranquila y la dejá Es monotributita Es familiar de las suculentas también, así que en sus tallos y en sus hojas guardan y reservan el agua que posiblemente les pueda faltar el día de mañana Muy bien, pasamos, me llama la atención el nombre de esta planta, se llama peluca No tiene nada que ver Es presidencial esta planta Estaba obligo, sabe ¿Se la vas a regalar al presidente electo? Peluca, a ver, vamos a mostrar un poquito Está lleno de unas hojitas lindas Bueno, esa es una planta que enseguida se multiplica mucho Al ser colgante, sus ramas van a colgar Y es muy frondosa También necesita poco sol O sea, iluminosidad Pero dentro de una galería Nos podemos situar, imaginariamente, en una galería Donde pueden estar colgadas todas estas plantas ¿Cantidad de agua? Igual que la otra Igual que la otra, no mucha agua Porque si la encharcamos, se les va a pulir las raíces Como siempre, aconsejamos a aquellos que tengan plantas de este tipo Que no les pongan mucha agua Que si no se encharcan y, lamentablemente, las raíces son puras Y no, se mueren Peluca, vamos peluca A plantas de la boca, me hace una peluca Que ahí tenés que ver Por ahí, que estabas con Cristina Díaz hablando de la moda y todo Y que no te confundan, que no te den otra cosa ¿No? Incienso Con incienso Con incienso Con incienso de épocas remotas Antes de la antigüedad 3.500 a.C. Ya los romanos y los griegos lo usaban Para aromatizar sus ambientes Muy de celebración de iglesia En ciertas fechas particulares que entran con el incienso También, sí De estas mismas plantas se hacen los saumerios y el polvo de incienso que se coloca en la inciencera Y el padre, mientras que va Claro Yendo por la nave central de la iglesia, va humeando todo con incienso Los cuidados Los cuidados Como todas estas plantas requieren el mismo cuidado Poca agua Poca luz solar Y que estén en Si bien con una iluminosidad buena Para que puedan crecer Y nutrirse también No hace falta los rayos directos No, los rayos directos No insolarlas No insolarlas porque se queman las hojas Por ejemplo, esta Pasamos, pasamos Dólar verde Se pelea para llevarse esta, Leo Por favor No, porque hay mucho que me iba a pedir Pará, a ver, ¿hay algo acá o no? Ah, no, pensé que había adentro algo Así que hay sorpresita Resulta que ahí en Planta de la Boca Ahí en Está aumentado En Planta 85 Viene y me piden el dólar blue Dólar blue no hay, es dólar verde que hay Este es dólar especial Es oficial Es oficial Sí, sí, sí Bueno, este dólar No necesita mucho sol Porque cuando vos lo pones mucho al sol Le van a salir como unas manchitas negras Y se va a estropear la planta Así que manténela a la sombra O es una planta interior La podés tener en un comedor En una oficina, en un escritorio Pero con luz indirecta ¿Para qué? Para poder que la planta pueda seguir Teniendo mayor cantidad de frondosidad La caída La caída Exactamente A ver si podés mostrar ahí Y después tenemos a la reina de todas las Potus La reina de todas las Tengo un potus que me regaló Leo Sí, sí Hace muchos meses ¿La vivo? ¿Está impecable? ¿La vivo? Se encargan en casa Yo luego soy un poquito colgado Pero está impecable el potus No, bueno, sí, eso también depende mucho De cómo la cuidás vos a tu planta O sea que si la regala Le da los nutrientes necesarios El sustrato Y el cuidado que se merece Va a ser linda y hermosa Y te va a hermosar el lugar Esta también puede estar dentro del baño Por ejemplo Dentro de tu casa Puedes poner en el baño Que se va a oxigenar también el ambiente Muy bien Y te va a dar Me llaman la atención las plantas en el baño Ni para bien ni para mal Me llaman la atención las plantas en el baño En general Y el cuidado de eso Lo mismo que el resto Claro Todas estas que son colgantes Son todas las que no necesitan mucho sol Las que necesitan luminosidad Y las que se riegan poco ¿Para qué? Para poder mantener su estado de vida bien ¿No es cierto? Sin que haya ningún impedimiento En el momento de echarle mucha agua Y que se puedan pudrir Gracias Leo Rápido, ¿dónde te ubicamos? Habría mi ambiente de un al 285 Frente al hospital Argerich A dos cuadras del parque Lezama Estamos todos los días De martes a sábado De nueve de la mañana A ocho de la noche Así que te esperamos Leo de plantas de la boca Y con plantas colgantes Gracias Mati Por toda la información A vos, Mati Sobre el escalonamiento Esperemos que no se vaya a escalonar Y que se quede Por favor Gracias a usted Mira, se va a bailar Gracias a usted Por acompañarnos cada mediodía Como siempre Estamos acá En Canal Bravo TV Para vos Para que te pasen un mediodía Lo mejor posible Nos vemos mañana A las doce como siempre Adiós Y gracias a todo el equipo